estamos de vuelta con las informaciones gracias por acompañarnos la dirección nacional de control de drogas informó este miércoles que fueron confiscados 58 paquetes de cocaína en medio de un operativo de inspección realizado en el aeropuerto internacional las américas en una nota de prensa la entidad indicó que tras recibir informes de inteligencia los agentes inspeccionario varios conecte contenedores vacíos que estaban en uno de los depósitos de la terminal en otra información la cámara de diputados aprobó este miércoles en primera lectura modificar varios artículos del código de trabajo para aumentar a 15 días la licencia por paternidad e incrementar dos semanas a la licencia postnatal de las madres en específico el proyecto que aprobaron los congresistas y que fue propuesto por josé horacio rodríguez modifica el artículo 54 agregando un párrafo que establece los 15 días de licencia para los padres en otro tema una persona fallecida es el saldo de un accidente en la avenida anacaona con calle ángel maría lis en lugar se encontraron unidad del sistema nacional de atención de emergencias y seguridad 9 1 1 1 y la dirección general de seguridad de tránsito y transporte terrestre viabilizando el tránsito que se estaba con gestionando en ambas direcciones en las económicas las exportaciones del régimen nacional en los primeros cuatro meses de este año ascendieron a más de mil 344 millones de dólares presentando una caída de 10.28 por ciento con respecto al mismo período del 2022 indica el informe de comercio exterior de la dirección general de aduanas el cual explica que las exportaciones totales muestran una caída de 3.99 por ciento en relación al mismo período del año pasado para ese período el 63.30 por ciento de las exportaciones pertenecen al régimen de zonas francas el 33.95 por ciento al régimen nacional el 2.46 por ciento a admisión temporal y el restante 0.30 por ciento a la re exportación mientras que el presidente luis abinader recibió en el palacio nacional el embajador británico para república dominicana mokuf ali donde se dio a conocer que por la confianza en la economía dominicana el gobierno del reino unido ampliará la línea de crédito al país de 4 mil millones de libras esterlinas el diplomático expresó que en virtud de la confianza que el reino unido tiene en república dominicana su gobierno y el desempeño de su economía en los últimos años se llevará a cabo la firma de un memorándum de entendimiento en las internacionales dos personas murieron y otras siete resultaron heridas este martes en un tiroteo durante una ceremonia de graduación en una escuela secundaria en virginia eeuu informaron las autoridades locales un joven estudiante de 18 años y un hombre de 36 años que asistió al evento fueron identificados como las dos víctimas mortales de ese ataque según informó el jefe interino de la policía la capital del estado ricky edward en una rueda de prensa las autoridades ya detuvieron el presunto responsable del ataque un joven 19 años a quien busca imputar con dos cargos de homicidio en segundo grado agregó el comisionado en otra información el cartel de jalisco conocido con sus siglas cngc es famoso por su tratado despiadado a supuestos traidores informantes o traidores para aquellos que han trabajado para el cartel a sabiendas o no parece ser una regla no escrita que la única forma de salir de la pandilla es la muerte o la prisión un grupo activista de familiares desaparecidos por amor elis dijo que hay alrededor de 15 mil personas desaparecidas en jalisco en un total alrededor de 112 mil en todo el país los centros de llamadas son una fuente importante del empleo de méxico para jóvenes inmigrantes que pueden haber aprendido inglés en los eeuu pero que han regresado a méxico vamos ahora a la segunda pausa al regreso continuamos con deportes y espectáculos en suecia el sexo es un deporte y hará campeonato a partir de este jueves demandan a nikki minaj por dañar costosas joyas prestadas